Es verdaderamente muy lamentable cuando encontramos que un policía está interviendo en ese tipo de actividades ilícitas. Y le voy a decir por qué es muy injusto, porque hay mucha gente que ha dado lo mejor que tiene un ser humano que es su propia vida para arrender la sociedad. El traicionar a la sociedad de esa manera, sobre todo los que deben ser los primeros que no pueden involucrarse en actividades ilícitas, es muy aberrante. Yo creo que independientemente del esfuerzo que hagamos nosotros, se tienen que endurecer más las penas sustancialmente y buscar otros caminos precisamente para que les quede muy claro aquellos servidores públicos que están activos, que se involucran. Es más, yo en los personales pediría que inclusive de pena vitalicia, para aquellos que se involucran en actividades ilícitas y que portan una placa como defensores.